Ahí hay dos estructuras que duden ponerlas, porque para mí son vitales y me costaron mucho desarrollar. La estructura de las sardinas son horas y horas de análisis de los mejores discursos e identificar sus estructuras, cuáles son las que siempre funcionan. Pero el ANSBA, gracias al ANSBA conseguimos ganar el campeonato internacional de plan de negocio en Corea del Sur, porque ese modelo lo diseñé volando de París a Seúl, 12 horas que no podía dormir, y empecé a diseñar mentalmente cómo podemos cautivar a los coreanos en inglés y empezamos a diseccionar. ¿Cuánto vale eso? Yo tenía la duda de publicarlo, pero dije, tiene que estar, porque esto no me lo tengo que dar yo, esto tiene que estar ahí. Y con que ayude a una persona ya vale la pena.